¡Oh, Dios mío! ¿Estamos haciendo esto? Creo que estamos haciendo esto... ¡Empiezo como Sex and the City! No sé por qué estoy esperando... Creo que este es el episodio 1 de la temporada 1 porque yo nunca he visto Game of Thrones Y creo que este episodio se llama Winter is Coming I mean, we're barely starting and winter is already coming Got my snacks Brother Ahí está tu género Vuelvete a montar en tu caballo Otra vez Para que sea en serio, es terror RUN O sea, no entiendo qué está pasando Yo pensaba que Game of Thrones simplemente se trataba de... No sé, ni siquiera de quién diablos pensaba ya que se trataba Pero son como zombies, son como muertos ¿Qué está pasando? Esto es Game of Thrones, ¿verdad? No entiendo No entiendo Adiós, pequeñín Si es Game of Thrones Reconozco el opening No el opening como tal, sino la canción Winterfell Siempre que se viviera en un fucking castillo De verdad que sí Hey Este es el tal Jon Snow, ¿verdad? Se veía súper joven Claro, esto fue hace como un millón de años, pues Wait a minute Yo creo que yo vi este episodio Yo creo que yo vi este episodio Man ¿Qué piensan? ¿Esta es? No ¿Sí? No Let me see your pretty face, honey Come here Sí, yo definitivamente vi este episodio ¿Quién era esa carajita? Creo que sé quién es Y la odio Y este más es súper sexy, pues Es súper sexy Si es Un shieldero Te odio Te odio Para ver estas cosas No serás un niño nunca No serás un niño nunca No serás un niño nunca El winter es coming El winter es coming El típico winter es coming De los fanáticos de Game of Thrones Admito que este pana es bello Si te das ruido con mi familia No conozco Oh my god Las bequitas Ok Hola Hola señor ¿Cómo está usted? No Por qué? No salgas No salgas No salgas No salgas Te sentí a morir. Es un niño y lo estás haciendo ver la decapitación de alguien. Quiero mirar. Hola. ¿Lo hiciste bien? O sea, qué chévere. Logramos corromper tu pobre cerebro. ¿Te miraste, chico? No. 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 Qué niño tan lindo. Es súper bello. Oh, mi Dios mío. Hola. Ay, los caturritos. Es un perro. Es un die wolf. Es un white walker. La barba. O sea, eso es un estilo. Vaya estilo. No hay diablos aquí. No me digas que estos son los lobos arrechísimos que tiene Jon Snow más adelante. Porque he estado calándome los spoilers de la serie toda la vida desde que salí. Hola. Qué papá tan desagradable. Qué bonitos. Un ron para la leche. Esa es tu, Snow. Ay. 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 Ay, uito, si les ponía las monedas en los ojos de lo muertos o algo. Era el príncipe encantador. Sí, príncipe encantador. Es hora de abrir mi otro paquete de snacks. No van ni 20 minutos y ya estoy jartando de nuevo. Es el último que te lo debería guardar, ¿no? Quiero un poco de cuervo de mascota. Lo quiero. ¿Sabes lo horrible que debe ser alumbrar tu cuarto con puras velas? O sea, el calor que debe de ser ahí debe de ser increíble. Y con todas esas cosas no me hagas puertas. En cualquier caso, candles. Hola. Se cae y se muere. Quiero vivir en un fucking castillo. He de admitir que era adorable. Este niño tiene cara de insoportable. ¡Hug me, brother! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Oh, honey! ¿Qué estás hablando de? ¡Ok! ¡You seré un soldado! ¡Oh! ¿Qué pasa si él quiere ser un... ¡Fasionista! ¡Fasionista! ¡Principe encantador, marido! ¡Igualito, príncipe encantador! ¡Ay, ella me encanta! ¡Esa actriz, Emilia Clarke, me fascina! ¡Me encanta ella! Y él es bello, pero me fascina a ella. Emilia, te amo. ¡Qué miedo que te... O sea, el tipo es bello y está buenísimo porque... ¡Ajá! Pero... ¡Qué miedo que te hagan casarte con alguien que no conoces! ¡Qué bella, Emilia! Es el Jason Momoa, ¿verdad? ¡Sí! No estoy muy aclara. Creo que sí. I don't want to be his queen. Speak, sister! I don't want to go home. I would let his pole try fuck you. All 40,000 men and their horses too, if that's what it took. No, un becerro, que te cojan a ti. I have your blood yet. I'm sorry, what? I don't want to go home. ¡Qué incómodo y desagradable, pues! Son unos niños y se están lanzando miraditas. You might be neighbors soon. I don't want to fight until you know. No. Get him out of the way for it. Fuck you. I don't want to fight until you know. Stupid as shield. Me encanta el fondo con las velas así todas derritiéndose. Marico. Sol y luna, pues. Te hace un contraste de yin yang. How about? No. 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 Pobrecita. Emilia. Come on, meet with the car. Marico, que desagradable. Marico, su cara. Maldito hermano, weón. Lo odio. Pobrecita. Vete nadando, rápido. Ya, ya me la llevé de la fiesta. Vamos a coger. Maldito hermano, es tan grande y ella es tan chiquitita. Maldito hermano de mierda, weón. Quiero que se muera. Tu cara de indécil. Ahí, mami, suicídate. Tengo miedo. No. Oh, pobrecita. Oh, my God. Qué miedo. Qué miedo. Qué miedo. No. No. Oh, qué lindo. No, se parte una piedra y se mata. Qué nervios. No, que el niño no vea eso. Oh, niño. No, no. No, no. No me jodas No me jodas Mariko lo lanzó para la nero Fuck, si era Jason Momoa Creo que leí Jason Momoa Damn Bueno, aquí están mis pensamientos sobre el episodio Alguien sugere que debería hacer los pensamientos sobre el episodio en inglés y poner subtítulos en español En vez de él me dijo que intentaría hacerlo y ver cómo va Pero que mi inglés no es tan bueno y que tengo que traducir todo de español a inglés Y que soy un poco lento Pero bueno, aquí están mis pensamientos sobre el episodio ¿Cómo se puede matar un 10 años? No, no como con los dios americanos En el primer episodio me sentí un poco raro No, no como con los dios americanos Porque...